y ok vamos vamos a ese tema fíjense que se está esperando una tormenta severa una tormenta que va a generar fuertes lluvias esto en el sureste eeuu y también la nieve hacia el noreste va a estar afectando ciertas regiones así que vamos al detalle de dónde van a ser los problemas que están advirtiendo vamos poniendo el mapa también de una vez este hacia hacia esa parte eeuu vamos a ver si afecta también a méxico y cómo está la onda es en este momento vemos que para los próximos días hacia esta zona de california es donde más humedad va a haber esto también es por tema de nieve como pueden observar y no tanto de lluvia pero también la nieve esperada en nueva york es bastante importante hacia pensilvania es nueva york reportan en los próximos días hasta 40 50 centímetros de nieve esto de aquí a la próxima semana si igualmente para para lo que es california en algunos puntos fíjense bastante o sea entre la frontera con con nevada van a esperar hasta 143 centímetros de nieve más hacia méxico también se espera más nieve todavía en chihuahua sobre todo así que también atentos con eso es lo que se espera ante lo que llaman tormentas severas y tormentas eléctricas que van a estar generando también caída de granizo esto para las siguientes zonas texas georgia hacia el oeste también van a estar afectando estas regiones a partir del día de hoy por ejemplo hacia houston orleans alabama según el centro de predicción de tormentas van a tener la probabilidad de tormentas eléctricas si observamos el tema de tormentas ya se empiezan a ver en este momento estas nubes eléctricas no nubes con tormenta eléctrica en esa región para los próximos días irán avanzando hacia esta zona en este momento es sobre sobre texas no como pueden observar vamos a acercarnos un poquito en esta zona y para los próximos días irá avanzando hacia mississippi hacia novo leans o sea de luisiana alabama toda esta región y hasta georgia como le decía incluso al norte florida parte de como les digo de alabama de carolina del sur también tendrían estas lluvias y tormentas eléctricas ahora en acumulación de agua también es bastante fíjense o sea por ejemplo en georgia que es de los lugares que más va a llover junto con florida son 148 milímetros que van a estar este generándose de aquí hasta la próxima semana es muchísima agua y igual pues bueno también mississippi alabama arkansas oklahoma texas ahora no todo texas pero si por ejemplo hacia houston corpus christi la parte norte también es electra allá en texas también van a tener mucha mucha actividad luisiana como les digo arkansas tenis y kentucky virginia occidental virginia en el norte pero lo más duro es carolina del sur georgia y florida no esas son las zonas más con más actividad con más lluvias calculan que unos 23 millones de personas desde el este de texas hasta la carolina del sur poquito más de 23 millones van a tener este pues problemas por las condiciones severas se espera que pudiera haber apagones en algunas zonas por el exceso de lluvia y también posibles inundaciones dice las fuertes lluvias en áreas por en áreas del medio sur en particular pueden ser varios centímetros de lluvia debido a las distintas las distintas lluvias y tormentas eléctricas que van a estar afectando a partir de hoy para la próxima semana podrían ser incluso más centímetros de lluvia dice lo siguiente en orleans los desfiles de mar de isgras podrían verse afectados por las lluvias que van a empezar también a pegar el día de hoy según lo que reportan y bueno pues también para el norte se están preparando la gobernadora de nueva york katie huchul ha dicho que el unión new york y nos deben de estar atentos al pronóstico del tiempo y prepararse para un sistema de tormentas que van a estar afectando para que se preparen sobre todo si van a viajar no eso es lo que ha dicho la gobernadora de nueva york y bueno pues no sé ya vieron ustedes que todo el este vamos a alejarnos un poquito todo el este estados unidos prácticamente tiene lluvias aunque esta zona es la más la que más va a tener afectaciones eso en lluvias y en cuanto a tema de nieve pues muy al norte también una buena cantidad de nieve de hecho casi todo el norte de estados unidos va a tener algo o de mucha poca nieve pero sobre todo oeste y este estados unidos con potencial de nevadas todavía no entonces bueno estén muy atentos a este asunto vámonos a otro hasta otro tema a otra noticia interesante uno de los problemas más importantes ahorita es lo que está pasando en mi alma y esta junta militar que ha tomado el poder está empezando a tambalearse si esto debido a que muchos ciudadanos sobre todo jóvenes formaron formaron grupos de resistencia en contra de esta junta militar en contra de este gobierno golpista que ahora lo que quiere hacer porque se le están acabando a los soldados porque tiene problemas en ese sentido pues quiere aplicar la ley del servicio militar obligatorio el gobierno de Myanmar ha aplicado una ley de servicio militar obligatorio mientras la junta continúa luchando contra milicias en la parte norte dice todos los hombres de entre 18 y 35 años y las mujeres de 18 a 27 años deben servir hasta dos años bajo mando militar y los especialistas como los médicos de hasta 45 años deben servir durante tres años dijeron el sábado en los a los medios estatales según lo que reportan la junta emite una notificación de la efectividad de la ley del servicio militar popular a partir de el día de ayer a partir del día de ayer está aplicándose esa ley o bueno duro duro el tema vamos a otro asunto ya hay una reacción por parte de maduro ante en los movimientos que ha habido de petroleras hacia lo que es guyana porque hay petroleras que trabajan en venezuela pero que también quieren trabajar con guyana y maduro les dijo pues no venezuela advierte a la petrolera exxon específicamente de que va a recurrir al ejército si perfora pozos en ese equipo otra vez más apenas está ganando confianza algo de la industria extranjera en venezuela y otra vez van y le tupe no el gobierno venezuela advirtió esto y que va a recurrir a las fuerzas armadas y la petrolera exxon móvil sigue adelante con sus planes de excavar dos pozos petroleros en aguas de la región de ese equipo territorio que dice venezuela lo tienen en disputa venezuela denuncia esta situación y bueno pues veremos si hay reacción los próximos días de exxon de guyana o de los mismos eeuu no un tema que pues aquí le daremos seguimiento vamos a otro asunto interesante bueno en el dan yahoo el presidente de israel primer ministro israel ha confirmado que va a haber una incursión terrestre en rafa esta es la línea roja esta es la línea roja que si se cruza cuidado hemos preparado un reporte un especial para que lo chequen más adelante va a aparecer en un ratito más aquí en el canal de de cuáles son las situaciones que pueden llevar a un colapso en el medio oriente donde empieza a haber pues ya conflictos más abiertos una guerra más abierta porque empieza a observarse demasiadas demasiados problemas pero pareciera que esta es la línea roja no que va a traer muchos problemas ahí les explico por qué y les en base a puras noticias de las últimas 24 horas les 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 explico por qué creo que está a punto de pasarse una línea roja muy grave pero esta confirmación no la tenía entonces pues estamos en vivo y pues hay que comentarla no está confirmándose cuál es el problema porque me va a decir es que ayer llegó bombardeos en rafa de hecho anterior también hubo bombardeos en rafa aunque los de ayer fueron más fuertes no ha habido una incursión terrestre terrestre y ahorita el problema es ese que creen que una incursión terrestre en la zona con tantos civiles ahí en rafa pues pudiera ser un problema enorme y ya muchos muchos países han puesto la línea este en ese punto incluso países con los que se lleva bien israel entonces puede tomar un giro muy tremendo si esto se sucede y parece que va a suceder por lo que está diciendo netaña ahora habría que ver cuál es el plan cuál va a ser el plan pues a lo mejor el plan es de aquí a tres semanas y hay tiempo para mover los civiles no lo sé eso habría que analizarlo porque ahorita esta información en desarrollo pero chequen el reporte más adelante va a estar apareciendo con ustedes y vamos de una vez a los a los comentarios no